Buenos días y hola a TutuYutu Llevo desde anoche a las 4 de la mañana Me dormí Dándole vueltas a una idea de cómo quiero grabar un vídeo Y he empezado a grabar esto Que supongo que sí, que os lo pondré Para que veáis un poquito cómo hago los vídeos Que me gusta mucho hacer Bueno, me hace falta... Julio Me hace falta tu cuerpo ¡Vamos, vamos, vamos! Que estoy grabando Ya me ha estropeado la cama que la tengo preparada para grabar Necesito que te sientes aquí Con las piernas abiertas así En este ángulo, ¿vale? ¿Cómo estoy yo? Venga Tengo que comprobar ahora esto A ver cómo lo voy a hacer Hola mamá, salgo en la TN ¿Qué estás haciendo? Tú calla, que es cosa para mí Da un poco de miedo Tú quédate quieto ¿Qué quieres salir en un vídeo en la cama? Sí, no, quiero hacer un vídeo Tienes que irte a las esquinas Ya lo sé, Julio, déjame Tengo una idea en la cabeza, estoy probando Por eso necesitaba tu cuerpo ¿Pero qué? ¿Ahora sentarte aquí? No, no te déjame por ti Es que para tú salir tienes que irte a las esquinas No, porque aquí también salgo Pero estoy mirando de la manera que quiero salir Cállate, que te diste todo de pronto que me en el ordenador Ahora vamos a probar otro plano Tengo la idea en la cabeza De lo que quiero hacer Me falta un poquito el guión Del montaje, no el guión de lo que voy a hablar Porque el guión de lo que voy a hablar no lo voy a llevar Y ahora voy a ir al ordenador A ver qué plano me convence más Una vez que decida el plano Pues ya coloco la cámara Vuelvo a probar otra vez Y ya cojo iluminación Vestuario Y todo lo que va a conllevar este vídeo Que claro, que ya lo habréis visto Y si no lo habéis visto Yo os lo dejaré en una tarjetita O en un enlace Bueno y una vez que tengo Ya medio claro Cómo voy a rodar esta escena Y mientras que queda libre El croma que lo voy a necesitar Y lo están usando ahora mismo Voy a pasar por chape pintura Que en este caso Para grabar con foco Siempre uso un maquillaje mate Porque cubre mucho No da brillos Luego me resulta muy fácil A la hora de edición Me estoy poniendo un maquillaje normal Con mis cosas de siempre Lo único que cambia Es el tema de la base Porque es súper cubriente Es que este maquillaje va muy bien Es que va muy bien Lo que hace el maquillaje Hace milagros Ahora pues Es que están usando el croma Voy a arreglar un poco Otra vez la cama Y voy a ir poniendo los focos Tengo casi claro ya Como quiero que sea el enfoque Y bueno ahora Preparar todo Recolocar si estáis a contraluz Porque no todos los focos Esto ya no se va a poder mover En todo lo que es la grabación Uy perdón En todo lo que es la grabación De este vídeo Hay que colocar los focos Justo de una manera Las persianas La luz Pero esperemos que no nos cambie mucho De todas maneras Creo que no se toma Esto es persona Que claro que tienen Todo un equipo Que se lo hacen Aquí una viene aquí Poniendo un poco Sentándose Imaginarse como le llega Después probar Con la cámara de encendida ¡Tu lío! Aquí venimos ya Con el crumbar Acuérdate que hay que ponerlo doble Claro Porque se te transparenta Y son dos tonos de verde Tiene que ser así Porque son un tono de verde Uniforme Pero pasa que a ver Donde queda mi cabeza ¿Dónde está mi cabeza? Aquí Sí Mi cabeza lo seguiste Aquí Ah, que me veo que estoy en la cámara Ah, sí Yo creo que sí Sujeta la cámara aquí Más o menos Donde tendría que estar Ahí Ahí ya está bien Vamos Pues grabate Ajá Vale Pues Bueno Pues ya está todo casi listo Ahora vamos Que haya mucha suerte Y aunque no esté con el pie Más o menos lo ves Sí Ese foco lo puedes mover Si lo puedes mover un poco A la derecha Ya no te entra Claro Poniéndole ahí algo Para que no se Madre mía Cuánto invento Vale Esta chiquitita Me parece que me está muy bajo O sea, claro Menos más Que estaba cogiendo un jersey Me iba a poner un jersey verde Y ya que lo tengo Digo Ay no Y al final me lo voy a hacer con este Que este va bien Bueno Voy a poner la batería Entera esta La cámara Una tarjeta completa Y con la otra cámara Voy a grabar Para que ya esto no se mueva O venga Madre mía Y todavía no hemos empezado Vaya el invento Pues mira, funciona Bueno, pues sí que sí Ya está todo listo Tengo aquí la otra cámara Porque me va a hacer falta Y bueno Llegó la hora de la verdad Por fin Voy a grabar ¡Tatán! ¡Grabo! Buenos días Y hola a Tutu y YouTube Hoy os traigo un tag Que estoy nominada Desde hace mucho tiempo Me nominó Ale Barea Calabaza Canaria Chao, chao Y Corta Bueno, Lucín Tú voy a tener que grabar Con esta cámara Ahora un poquito Os voy a poner Esperaros Que me parece que tiene Para que no se vea gran angular Así Así sin gran angular Quizá os sentís vosotros más cómodos Es prácticamente Ya la hora de la comida Y tengo un dilema Porque ahora me tengo que maquillar Otro look Tengo que cambiarme de ropa Y tengo que grabar otra parte del vídeo Ahora me toca descansar Preparar la comida Comer Y después grabar la segunda parte del vídeo Que ya la cámara Que he usado No la puedo cambiar de posición Ni cámara Ni foco Así que esa se tiene que quedar a la izquierda Por eso estoy grabando un poquito ahora esto Con esta Quizá la calidad es un poquito más baja De lo que estáis habituados Acostumbrados ¡Ajá! Habituados Jolín Una quiere ser tan fina No le sale las cosas De lo que estáis acostumbrados Pues casi con el bocado en la boca Voy a ir maquillándome Uy, qué ángulo más malo Pero ahora me voy a maquillar Para seguir grabando el vídeo Casi, casi, casi Esta luz No tengo barra de labios negra Y estoy con la roja Marcando Con sombra negra Pero más o menos el pego de lejos lo da Y ahora vamos a ver La reacción de mi Sergio Que es el ayudante Mientras que se carga La batería de esta cámara Que la necesito de auxiliar No sé por qué va así ¿Por qué va así, madre? Porque tengo que grabar Esto, esto, esto que llevo Esto era mío de joven ¿Y tú lo usabas? Yo lo usaba, sí Pues ahora con la que se termine Tú usabas esto Yo usaba esto, sí Voy a ir subiendo El ordenador Que no necesitamos de apoyo Y bueno, no A ver Sergi, grábame tú Que me vean El look Es que hemos vestido muy raros Llegó la hora Cuidado, no vayas a rozar nada Tú tienes que Aquí tienes el ordenador Que va a estar grabando Otra que te va a estar grabando A ti Y tú pendiente de mí, ¿vale? Aquí, dándole el play, ¿vale? Tú tienes que estar pendiente de mí Y tú le das a la pausa Y cuando digas Sigue hablando Pues tú le das al play Para que yo escuche, ¿vale? ¿Esto está grabando? Uy Casi me voy Sin darle sin grabar a la cámara Pues vamos allá Y que sea lo que Dios quiera Que en Instagram No Para Vamos a ver Una cosa es lo que dice Y otra lo que es Muchas gracias por verme Si te ha gustado el vídeo Puedes darle un like Si te gusta el canal Puedes suscribirte Y nada más Nos vemos en un próximo vídeo En un próximo vlog Chao, chao Y Corta Sigue Chao, chao Y Corta Sigue ¿Ya está? Te has asustado Te has asustado ¿Por qué no te esperaba que chillase ahí? Es que ha chillado Es que chillé muy fuerte Están enseñando cómo saliendo Qué malo Vamos a hacer las tres tomas de cha chao y corta Te ríes Qué tunante Cómo se ríe Ponte la de fondo de pantalla De fondo de pantalla Qué malo Ahora es la hora Ahora es la hora de cruzar los dedos Y de mirar que todo haya salido bien Que todo cuadre Porque como no cuadre Es difícil volver a juntar todas estas tomas Y esto puede quedar bien o puede quedar un churro Así que solo queda que cruzar los dedos Bueno Me falta Voy a tomar ahora la miniatura De la mala Porque tengo la miniatura tomada de la buena Que simplemente lo que hago Es pongo la cámara a grabar Y ahora lo que voy a hacer Es posar para la miniatura Lo mismo que he posado anteriormente Con la otra ropa Esto es muy ridículo, ¿eh? Esto es muy ridículo cuando se posa Pero de este tipo de tomas Es cuando para estos vídeos De saco la miniatura Es muy ridículo Tengo incluso vídeos Que antes le grababa a Julio Para que me sacara la miniatura posando Es ridículo, sí Pues vamos ahora a la parte de edición Y a cruzar los dedos Gracias, ayudante Te pondré en los créditos Ayudante de producción Bueno, de producción Sí, de producción Gracias, ¿sí? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno, y tras no sé cuántas horas de edición, la verdad, porque tuve una previsualización, hubo que hacer unas correcciones y ahora ya estoy mirando que por fin voy a ver el producto que creo que voy a subir. Espero, cruzaremos los dedos. Esta es ya la hora final. Estoy buscándolo porque es que me gusta a mí verlo en la tele siempre. Ya le tengo ahí más o menos el sonido cogido y tal, por si he metido alguna música que sí que en este caso lleva. Así que ahora a cruzar los dedos y ver cómo ha salido el vídeo. Han sido muchas, muchas horas. Pues sí, tiene el ok. A ver, no está perfecto, se puede mejorar, bueno, muchísimo más, pero por lo menos estoy satisfecha con él. Así que bueno, esto es lo que lleva detrás un vídeo de estas características que es un poquito más complicado, no es como un vlog, pero he querido grabar este making of para que vierais más o menos las cosas que me gustan hacer porque como me gusta compartirlo con ustedes para que vosotros lo veáis también, ¿vale? Venga, pues nada más. Este era el vídeo. Si os ha gustado podéis dar un like, si no habéis visto el vídeo original lo podéis ver, que lo dejaré aquí abajo en la pantalla final. Ya estará saliendo por aquí seguro. Ya sabéis lo de siempre, compartir, darle a like, hablar del canal, que es la manera de crecer. Gracias por estar ahí, muchas gracias por verme, chao, chao, y corta. Suscríbete, dale a like, si te gusta lo que hay, y comparte.